Trujillo será sede del primer congreso de cuero y calzado que se desarrollará los días 4 y 5 de diciembre. Contará con ponentes y especialistas nacionales y extranjeros. Según informó el presidente, el comité organizador a través del evento buscan reactivar el sector afectado, principalmente por las importaciones. Prácticamente el 75% de nuestro mercado nacional está copado por las importaciones. Entonces, hay varias acciones que se están tomando, entre ellas las que nosotros hemos ido realizando a través de estos 3, 4 últimos años. Uno de ellos, como les comenté, es la presencia del veedor de calzado en aduanas, que va de alguna manera a hacer la limitación de estas importaciones. Va a haber mayor control y ya el importador tendrá que pensarlo mucho mejor para poder hacer, conforme hacía en algunos casos, con muchas irregularidades. Refirió que tras la pandemia el número de productores de cuero y calzado se redujo a la mitad y con ello la producción. Por lo que creen que una de las salidas a este problema es buscar mercado internacional. Es buscar los mercados exteriores porque nuestro mercado está limitado. El mercado, por eso que estos programas de Compras Mi Perú son muy importantes para poder seguir avanzando, para seguir reanimando a nuestro sector y que podamos, de repente, ya más adelante, en unos 2, 3 años, alcanzar con mayor proporción el mercado chileno, boliviano, colombiano y ya hacer, de repente, una mayor prospección al mercado norteamericano. El gerente de la producción, Juan José Ford, indicó que dentro de los proyectos de negocios que participan del Fondo Concursable de Procompite, el 20% pertenece al sector de cuero y calzado. Uno de los sectores más golpeados en la región de la libertad fue precisamente el cual el calzado, pero también como uno de los puntos importantes que estamos exponiendo en este Congreso es el tema de Procompite. Hemos anunciado de los casi 210 instituciones que se están presentando en el fondo de los 25 millones del gobierno regional, por lo menos el 20%, o sea, cerca de 50 pertenecen al sector calzado. ¿Y por qué? Porque precisamente necesitan esas maquinales industriales, necesitan de esa inversión, de esa logística, porque en algún momento el fenómeno del niño los afectó.